Música Soy Francisco, soy seminarista de Alcalá de Henares y estudio cuarto de teología en el ciclo institucional en la Universidad San D'Amaso Fue llegar aquí a San D'Amaso y yo esperaba encontrarme solamente seminaristas y sacerdotes pero el día que entré en clase de primero vi toda una clase llena con consagradas del Reñón Cristi, también las hijas del amor misericordioso los siervos del Hogar de la Madre, también congregaciones de otros sitios incluso fuera de España y luego los seminaristas del Seminario Conciliar de Madrid, de Getafe y los de los Redentoris Mater Es una riqueza compartir con ellos porque también conoces las peculiaridades que cada uno de ellos tiene su propio carisma y también una gran aportación es la presencia de los laicos a mí por ejemplo me impresiona el testimonio de personas mayores, ya jubiladas, con nietos con toda la vida hecha, que vienen aquí y por propio gusto se ponen a estudiar, se presentan a los exámenes y yo eso es digno de admiración Estos años de estudio en la carrera me está ayudando a comprender muchas cosas de mi fe que yo no era consciente a mí por ejemplo conocer la Sagrada Escritura ha sido una gran ayuda pues incluso para mi vida de oración y luego para la vida pastoral en la parroquia En estos años que llevo aquí en San Damaso hay a veces pues hay asignaturas difíciles y complejas es decir, esto es la teología, uno cuando llega aquí pues piensa que todo va a ser muy fácil y muy sencillo pero no lo es y llegan momentos en los que pues dices tú, madre, esto qué complejo, qué difícil y a mí lo único que me viene a la cabeza es, pero todo esto es por las personas que algún día me vayan a encomendar a las cuales hoy pues no tengo rostro ni cara bueno, veo algunas en la parroquia de pastoral donde estoy pero esas personas cuando un día si Dios quiere yo me ordene me vayan a encomendar por ellas, por ellas estoy aquí, por esas personas a las que el Señor me llama a servir ¡Gracias!